muy buenas qué tal estáis bienvenidos de nuevo al canal vamos a ver los primeros pasos las impresiones el tutorial de lo nuevo de kirby que yo pensaba que iba a ser free to play para combatir un poco para combatir un poco con fall guys pero no que encima no sea gratis es que hay que apokinar 15 pavos ojo veremos a ver si merece la pena o no merece la pena esos 15 pavetes todo lo que sea de kirby merece la pena pero 15 pavos vamos a ver qué tal kirby dream fed entendamos que es un tipo fall guys vale esto parece ser el honor parece ser interfaz como tal vale lo que es los créditos del juego nada nos vamos aquí recompensas esto yo imagino que será por la compra no ah no esto es como el pase de batalla los rangos gourmet lo que vamos a ir consiguiendo cuando cuando subamos perfecto colección de dulce no sé lo que es no tienes dulce bueno distintos modos para ganar alguno vale esto será el menú principal disfraces de colores vamos a ver todo lo que hay vale lo puedo poner con lo que yo quiera no ok no vamos a dejar aquí ir bien el color de siempre rueda a tu bola esto que es cómete la montaña de fresa para salir puedo correr algo no sé me ponen fresa que es tío I don't know no sé si sirve para largo vale me imagino que todavía no vamos a ver qué tenemos aquí vale competición en línea o juego local juega con hasta tres amigos vale se puede jugar con amigos tenemos aquí lo que sería el modo en línea y tenemos aquí la competición bueno disfruta de partidas entre 4 kill bien en solitario o para ser el man de coño vale vamos a probar esto vamos a elegir un modo en plan dulzón vale en plan fácil vamos a probar qué es esto como tal ya os digo es un tipo far guy pulsa rápido para flotar si te caes vale cuando zampee las tres montañas empezar otra ronda ataca a los rivales más grandes para robarle las fresas muslim varicks vale vamos a poder hacer una gran versión el fin un ring chips que serán varios imagino que serán varios eh varios niveles menú del día tortillas mot Been Slater eve pie barrier a la montenna de fresas ya os digo ya os digo es un far guy es un far guy de Kirby, totalmente ¿qué es esto? ¿una rueda? WTF ¿y para qué sirven las eh, ¿para qué sirven las fresas ¿es una puta de aquí llegar el primero? ¿por qué si llego el primero de qué me sirve? si al final tengo que romperlo yo vale, 35 fresas por ahora es como un modo turbo lo que se activa hay, hay, arriba un cañón, ok vale, perfecto no quiero caer voy a coger la de 50 perfecto perfecto más tamaño bueno, me puedo hacer muy grande en base a la cantidad de fresas que yo me vaya comiendo parece solo ganaría en los tres primeros imagino rompe cajas y comete las fresas ¿cómo lo hago? ¿vale? es muy raro porque no hay ningún botón de más allá de chocarte bueno, está entretenido pero para jugar luego en plan con amigos como si hubiera ya con Wario Wild te lo digo ya es un modo fácil simplemente para verlo pero bueno que con amigos y tal puede estar chulo me caigo me caigo una ruedita podría haber cortado camino por ahí pero cuidado con el chocolate que es como si fuera un cámara lenta ok perfecto aquí el primero no tiene ningún tipo de ventaja al final es absurdo aquí el primero no tiene ningún tipo de ventaja al final vale 50 más en el momento que lleguen los tres deja de farmear fresas está guapo está gracioso yo lo hubiera puesto gratis no hubiera puesto 15 pavos pero vale me han tirado what the fuck qué es esto tío he puteado a la gente tío cómo sé yo es que tío yo veo ahí mi puntuación pero no veo la de los demás bueno me reviento tío yo veo mi puntuación pero no veo la de los demás tío entonces es una tontería me pone aquí no me pone me hubiera gustado que en una esquina tuvieramos toda la puntuación para ver qué puntuación realmente casi me gana el otro por destruirme el muro de galleta claro eso sí al terminar con más muros sí me dan más puntos vale vamos a ver los niveles de fresas he conseguido 363 fresas subo a nivel 2 subo a nivel premio obtenido crema batida categoría disfraz perfecto subo a nivel 3 premio obtenido rojo fuego perfecto premio obtenido kirby categoría dulce premio obtenido kirby látigo categoría dulce vale vamos a podemos cambiar el disfraz no pero el rojo fuego no me termina de gustar vamos a ver vamos a jugar a otro modo tenemos el gran pri tenemos minijuegos sueltos tenemos no lo sé realmente no hay mucho no ofrece mucho vamos a ver si si la gente tiene gracias por jugar a kirby la tierra olvidada ah mira gracias a vosotros por comunificación pensada de la del sonar temas musicales de los diferentes kirby perfecto quiere decorar la tarde y prefiere consultar la colección de dulces oh que guapo tío oh está muy chulo tío no sé yo si vamos a tener partida en línea vamos a ver qué tal vamos a ver qué tal es el mapmaking y partida al azar random con quien me meta va a haber modo ranked porque tiene nivel glotón si veis arriba a la izquierda pone nivel glotón 1500 entonces en base a como vaya quedando si voy ganando o perdiendo me van a bajar a ver si me encuentra partida tío no sé yo no sé yo cuánta gente va a estar jugando a este kirby tío con la nueva temporada del fornite que ha salido con el rumble verse con unos pocos de juego bastante que han salido la verdad que no sé yo cómo va a estar de volumen de jugadores y menos tampoco a 15 euros ¿sabes? que si hubiera sido otro tipo de juego por 15 pesos pues mira pero un fall guy yo creo que al final esto debería ser gratis pero bueno al final mira 15 papitos míos 15 papitos de otro 15 papitos de otro pero al final hacen con los hulerillos pero yo creo que la idea lo hubiera sido gratis y habría mucha gente porque el fandom de nintendo es muy muy grande vamos a leer mi primera partida online no reírse no rierse creo que hasta la montaña de fresas okey let's go hello there aquí donde hay people mira ahí está ratox te vas a caer máquina esto azul me caigo tío what the fuck me ha robado las 5 fresas tío me cago en la puta bueno ahí que va 200 esto es el battle royale de la vida es que tío lo que no me gusta de aquí es que al final al final que tú vayas un poquito primero no te vale absolutamente de nada tío no lo entiendo no me gusta eso tío no me gusta eso tío porque al final por mucho por mucho que tú vayas primero al final ahora no entiendo tío por mucho que tú vayas primero al final vas primero te toca las paredes y al final tocarte las paredes al final tocarte las paredes te igualas a los demás ese punto es absurdo la verdad aunque yo luego me den puntos por haber roto ¿qué hago? yo es que hay modos como comprenderéis que todavía no los conozco hay modos que todavía no los conozco como comprenderéis en la primera partida ahora en directo grabando voy a hacer la montaña de fresa vale ya os digo lo que no me gusta es lo de la pared de galleta tío la pared de galleta no me gusta nada la pared de galleta no me gusta otra pared de galleta la rompo muy bien y que adelanto nada nada porque ahora llega otro me revienta y ya está ahí sí es que no lo entiendo tío me parece me parece lo más absurdo el planeta ahora llega otro detrás con velocidad y me quita el medio fácil no lo entiendo ese tema eso no lo entiendo tío la verdad vale he llegado primero tío veis lo que os digo aunque yo vaya primero ganando de paliza de repente yo ahora me encuentro con tres paredes y pierdo toda la ventaja tío es absurdo vale vamos a what the fuck por qué me da a mí tío absurdo tío te mueves y me tira a mí tío es que no lo entiendo pero por qué me tira a mí menos mal que voy ganando de milagro vamos y yo otra vez la pinza para mí tío te estás colando ya es absurdo tío bueno he reventado chaval he destrozado esto he ganado yo creo tío por comer más fresa que nadie en el minijuego vale por faltar más que nadie vale pero la victoria es para mí ¿no? hombre para mí está claro victoria ¿veis arriba a la izquierda? bueno en este caso a la derecha que pone el nivel de glotón ha subido 500 puntos en esta partida subo el rango de gourmet nuevo tema musical para carreras perfecto subo otro nivel más nuevo premio brawlett del pañuelo me gusta más del pañuelo del pañuelo es muy chulo premio naranja y ya está y un premio obtenido crack show pixelado otro premio block bot otro premio marlo pixelado ok mira la mesa de comer vamos a decorar la tarta y vamos a dejarlo por aquí pues nada esto es todo gente vamos a dejarlo por aquí espero que os haya gustado si os ha gustado que le deis al like que compartís que suscribáis que si juegas en línea con otros usuarios ganarás más puntos gourmet vale perfecto pues nada lo dicho si os ha gustado que le deis al like que compartís que os suscribáis si no estáis suscritos que es gratis y ayuda muchísimo al canal y nos vemos en los próximos vídeos adiós y carlos Gracias por ver el video.